Perla, hace semanas no sabíamos nada de ti. ¿Todo bien? Tuve una crisis que me afectó terriblemente, mi presión subió y mi glucosa llegó a 400. Tuve vómitos y mareos, todo fue muy terrible, pero fui al hospital y pudieron controlarme todos esos síntomas. ¿Y cómo te sientes ahora? Físicamente mejor, pero emocionalmente es como si me hubieran apagado el switch de la luz. No te preocupes, Perla, aquí, en el Camino Rojo, a través de él vamos a ayudarte. Lo sé, por eso estoy aquí y cuando toco los tambores es como si el corazón de la madre tierra en la tierra y eso me hace sentir muy bien. Verás que a través de nuestros rezos y nuestras pláticas sentirás que no estás sola y podrás seguir adelante. Recuerda que aquí nuestra energía es la que nos hace que nos levantemos todos juntos. Gracias, Marta. Sigo asistiendo a mis terapias con el psicólogo, pero espiritualmente me siento fortalecida por todas las actividades que hacemos. Este proyecto es patrocinado por Community Health Worker Coalition for Migrants and Refugees, Community Health Plan of Washington, Coordinated Care of Washington, Molina Healthcare, United Healthcare, WellPoint E, Washington Department of Health.